CANA CANA CARNA CARNAVAL CANA CANA CARNA CARNAVAL CANA CANA CARNA CARNAVAL CANA CARNA CARNAVAL ALEGRÍA, ALEGRÍA CANA CANA CARNAFRONTRERE Yo te trae mi hermano, mi zamba con plena Yo te trae mi hermano, mi zamba con plena Para que todo el mundo olvide sus penas Baila en la calle de noche, baila en la calle de día Canta, 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 carnaval, ha llegado el carnaval Las máscaras en presencia de nosotros aquí están Canta, 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 carnaval, ha llegado el carnaval Vamos muchachos a comer la herene, a palo vaya, a palo viene Canta, 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 carnaval, ha llegado el carnaval Que no fuera la tradición de mi pueblo, Dios bendiga el carnaval Canta, 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 carnaval, ha llegado el carnaval Recuerda, cuando esencia toca, todo el año es carnaval